Una protesta de taxistas en Istacalco terminó en golpes cuando el conductor de un trailer chocó con varios vehículos este 9 de septiembre. El incidente ocurrió en la colonia Granjas México, al oriente de la capital. El incidente ocurrió en la colonia Granjas México, al oriente de la colonia Granjas México, Gracias.